Ya de algunos meses lo veníamos practicando en la zona metropolitana de Guadalajara, pero ahora sí se cumplió el límite y Zapopan ya endurece las restricciones sobre el uso de plásticos de un solo uso. Y esto es a partir del 8 de octubre. Los comerciantes ahora tienen prohibido entregar bolsas de plástico, popotes, contenedores de unicel. Desde febrero de 2020, el municipio de Zapopan implementó restricciones para el uso de materiales de un solo uso en giros comerciales. Sin embargo, a partir del 8 de octubre de 2024, estas disposiciones se han endurecido con la entrada en vigor de reformas al Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Estas reformas buscan reducir el impacto ambiental del plástico mediante regulaciones más estrictas para los comerciantes. El artículo 31 del reglamento especifica que queda prohibido a los comerciantes proporcionar bolsas de plástico para el traslado de productos, así como popotes de un solo uso, tanto para consumo en el lugar como para llevar. Además, se prohíbe servir alimentos y bebidas en contenedores de unicel. Entre los comerciantes no ven mal la implementación de esta norma y se dicen dispuestos a cumplir con la misma. Es lo mejor que hay, fíjate, para no contaminar tanto. Y de hecho es recomendable, ¿eh? Esta es muy buena idea. Se contamina menos, hay menos basura en la calle, o sea, es prácticamente reciclable al 100%. Estas nuevas disposiciones buscarían que Zapopan sea un municipio más sostenible, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y fomentando la cultura del reciclaje. Las autoridades esperan que la colaboración entre el gobierno, la sociedad y los comercios impulse el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad. Para Imagen, Charlie Saucedo. Gracias. Gracias.